La noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola, la noche del agua ya no yo, pa' que no me hagas sola. Yo tengo un poquito en tarlata, y yo tengo tritura, la noche del agua ya no yo, yo le dije a mi Lola, que tú lo vayas en esta obra, que tú que tú lo vayas en esta obra, que tú que tú lo vayas en esta obra. La de chamberí tenías que ser. La de chamberí soy yo. Ahí va. Anda, anda mi vieja. ¿Eres de chamberí? Anda mi vieja, chaval. ¿Qué haces eso? Hola coqueto. Va, chaval. Que te bailo un chotis en una moneda de cinco duros. Pásame el calcetín. Pásame el calcetín. ¿Eso te ha gustado? Ese me ha gustado. Pásame el calcetín. Es que la palabra... ¿No te le ha gustado que lo sabía yo?